Bachilleros técnicos en contabilidad, técnico general en computación, técnico general en gestión de recursos humanos y técnico especialista en mantenimiento industrial son los nuevos profesionales graduados del Centro Tecnológico de Blufis. Nosotros venimos a fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes en la Costa Caribe, pero también a garantizarles a ellos que vayan a un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo ahora con su título, estos nuevos 49 profesionales. Gracias a Dios culminamos 25 de la carrera de técnico en gestión de recursos humanos, aprendimos todo lo que es el área de recursos humanos, cómo tratar a las personas bien, cómo agarrar currículos y un sinnúmero de cosas. Y sobre todo muy agradecido por el buen gobierno que gracias a él nosotros estamos estudiando gratuitamente, no pagamos, no pagamos ni un solo peso por graduarnos y gracias por su apoyo y por los docentes, docentes de calidad que hay en el Instituto Nacional Tecnológica que aprendimos y hoy en día estamos aquí reflejándonos a través de la promoción. Este título, este logro significa mucho para mí, gracias a esto puedo entrar, insertarme en el campo laboral, puedo ayudar a mi familia, puedo crear mi propia familia. Así que esto la verdad es que es un muy gran logro y me doy gracias a todos los involucrados, sobre todo a Dios por permitirme este logro. ¿Qué opinas de la educación técnica que se brinda a través de los centros tecnológicos con el apoyo del gobierno nacional? En mi opinión es la mejor opción que puede tomar cualquier joven. Estos hombres y mujeres se encuentran listos para ser parte del mundo laboral gracias a una educación de calidad y completamente gratuita. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo.